Hola amigos, como ya saben, esto es el programa mío, pues apenas llevo tres vídeos y pues, pues no sé de qué hablar, pues, hablemos de adolescencia. Adolescencia, pues, la adolescencia es como, maduran, se van por un lado, ya tienen novias y pues, o sea, se agarran y, no manches, no, sí, a huevo, y pues, se agarran y pues, miren, mirenlo, no se lo tengo que explicar, mirenlo. ¿Qué onda vee? Pues, ya no te había visto, no, sí, nos vamos a irnos por la mañana, sí, sí, nos vamos a ir. Pues, a fuerza, no es que me voy a quedar aquí solito y me voy a ir allá, pues, obvio que me voy a ir con ustedes, pues, ya saben. Y también vemos los maduros, maduros, o sea, responsabilidades y todo, así como de que, qué pego, es nada más así, no, pero a la próxima y, pues, dicen, mmm, ¿qué voy a hacer de mi vida? Para estudiar, ser doctor, ser mi consultorio, todo eso, o sea, no solamente es, bueno, pues nada más voy a hacer esto y ya en carrera, pues, obvio que no, pero la responsabilidad y todo eso se informa a los 15 años o a los 10, cuando ya son muchos maduros. ¿De qué hablo? Yo soy, obvio que no soy tan, bueno, no soy, no soy, pues, tomas cosas maduras, no sé, yo no sé. Este, pues, like, no es cierto, este, este video no es de leer o algo así por el estilo, no, pues, solamente en el próximo video va a ser leer, va a ser de books, o sea, se van a agarrar a... Y va a ser cosa muy graciosa, no se lo pierdan y muchas gracias, nos vemos en el próximo video, ponle un like.